que no son necesariamente tecnológicos. Yo lo que le he querido decir, cuando hacía referencia a la necesidad del diálogo social, es que en ningún caso, en esta diapositiva que usted nos presenta, aparece ni por asomo la palabra agentes sindicales o agentes sociales. Sí aparecen empresariales. Pero es que debemos de ser conscientes que la industria 4.0 tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de amenazas. Amenazas al empleo industrial no cualificado, y usted lo sabe. Me gustaría que con el tiempo pudiéramos plantear en esta comisión cuán grandes son esas amenazas, si se han cuantificado, porque si efectivamente esas amenazas son las que entendemos que pueden ser, que posiblemente los sindicatos también las conocen, habrá que abordar eso, al menos con la misma importancia con la que se aborda la robotización o la digitalización de la industria 4.0. Cuando le he mencionado al principio que ustedes son incoherentes, me refería efectivamente al TTIP, obviamente, y usted dice, no, es que nuestras empresas saldrán beneficiadas. ¿Sabe usted que no? ¿Sabe usted que no? Porque no lo está haciendo la empresa emblemática o el sector emblemático de la industria vasca, como es el sector del acero. Sin aranceles, nuestro sector del acero ya no estaría aquí. Y si algo tiene el TTIP o el Z, es que se acaban los aranceles. Y ustedes lo saben. Y no solamente se acaban para la industria china, a la que posiblemente todavía le podemos hacer frente. Se acaban frente al acero norteamericano y ya sabemos cómo se las va a gastar el señor Trump. Entonces, no me diga que el TTIP o el Z va a beneficiar a la industria vasca, porque no va a ser así en ningún caso. Respecto a las ayudas, me ha debido entender mal. Yo no he dicho que las inversiones que vienen del exterior no se analicen. Doy por supuesto que ustedes las analizan. He dicho que son incondicionadas. Y eso hace referencia a que cuando viene la inversión, evidentemente eso se otorga, pero cuando esa inversión desaparece al cabo de unos años, no tenemos la constancia, al menos desde nuestro grupo, de que esas ayudas se recuperen siempre y como deben recuperarse. Aún así, sí espero que esos procedimientos que usted menciona de análisis de las inversiones, hayan evolucionado respecto de cuando pasaron por las manos de su departamento expedientes como los de Épsilon o Irico. Sobre la estrategia RIS-3, sí le tengo que decir que evidentemente sabemos que se hace una evaluación, pero nos gustaría también saber, y sabemos que se crean empresas. También es cierto que yo no me refiero a empresas como comunidades de bienes para poner panaderías, ni empresas mercantiles o sociedades pantallas. Hablo de empresas industriales. Y en concreto los datos que le di eran para el desarrollo de proyectos industriales estratégicos. Y son datos que no me los he inventado yo, sino que los he podido coger de la web de su departamento. También me gustaría, no obstante, saber cuánto dinero han invertido para atraer esas inversiones. Es decir, cuál es la rentabilidad, digamos, de esa inversión, si la queremos considerar como inversión. Respecto a temas energéticos, bueno, la verdad es que ha sido loable el intento del señor Tellería de ensalzar la política energética del gobierno, diciendo que en energías renovables estamos por encima del resto. Con datos oficiales del EVE, publicados sobre el panorama de la energía de 2015, Euskadi es la única comunidad del Estado que no ha avanzado ni una sola décima en energías renovables. Tenía un 7,2% de porcentaje en 2005 y sigue teniendo un 7,2% en 2015. No lo voy a comparar con Alemania, porque al señor Grajales no le gusta, pero es que estamos por debajo de Ceuta y Melilla. Entonces, no seamos autocomplacientes, por favor. También ha mencionado usted, señora consejera, que hemos reducido el consumo energético en un 40%. ¿Usted sabe por qué? Los dos hitos en la reducción del consumo energético en este país han sido la desaparición de altos hornos y la crisis que nos traemos de 2007 hasta aquí. Si miramos la intensidad energética por unidad del PIB, también con datos de su departamento del EVE, solo ha descendido en los últimos 10 años del 100 al 96 en puntos básicos. Es decir, no hemos avanzado nada en ahorro ni eficiencia energética, nada en absoluto. Obviamente, comparto con la señora López Ocáriz que lo que nos falta es un programa, porque todos sabemos que el gas es la energía de transición, lo sabemos, pero lo que necesitamos ahora ya es saber cuándo vamos a poder dejar de depender del gas, qué inversiones necesitamos para la descarbonización. Bucatza, Juanes, Becerra, Juanes. Finalizando, por favor, señor Becerra. Hasta el 2100 vamos a seguir como estamos, porque es que eso no es factible ni es viable. Muchas gracias. Por el grupo de Chibildo, señor Casanova.